¡Así es! ¡Oye, amigo! ¿Por qué no nos invitas una cerveza, sí? ¡Ven! ¡Ven, qué pasa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Kenny! ¡Ven, solo dame una cerveza! ¡Ven, déjame una! ¡Esta es para ti! ¡Esta es para ti! ¡Esta es para ti! ¡Hey, put your hands off the girl right now! ¡Salud! ¡Que viva el amor! ¡All right, man! ¡Take it easy, fellas! ¡Oye, princesa! ¿Cómo te llamas? Margarita. ¡Oh, Margarita! ¡Ja, ja, ja! Margarita. Te he amado a ti toda la vida. ¡Ay, qué lindo, eh! La, 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 la. Sé que siempre te tendré. Margarita. 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 Yo te sueño cada día. Margarita. 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 No hay otra cosa CNYR. No hay otra cosa. Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. Margarita Hey, we go! Maybe we are together And our love goes on forever When I wake you are not there Mi Margarita I will touch you till I find you And the roses will remind you And I will wake inside the dream The sun in her hair The tropical air The smell of the sea With her next to me She's got the touch I'm looking for so much My muchachita It's more than her eyes More than her voice More than her smile That leads to no chance Straight from the pages of love She was born Margarita And if I could get back to that dream I know she'll be there Waiting for me Margarita I will touch you till I find you And the roses will remind you And I will wake inside the dream What? What? Come on fellas We have to go, you know I gave you all my beer, you know This is how you're gonna treat She's a young girl We have to Her love will be there My Margarita Beautiful Pretty cool Big 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 Big